Como muchos valores de nuestro selectivo, Endesa complicó su aspecto técnico del corto plazo en los primeros compases del mes de agosto. El valor del IBEX 35 abandonó el soporte de los 27,51 euros, con un importante volumen, aunque ha aprovechado las últimas tres semanas para arreglar el estropicio. El valor vuelve a cotizar cerca de los máximos del año, si bien a corto plazo creemos que podría descansar y moverse lateralmente. Lo más probable es que acabemos viendo la continuación de las subidas. Los niveles de acumulación son muy buenos y vemos señales muy buenas como la de ayer. El primer paso que confirmaría la recuperación sería la superación de la resistencia de los 28,65 euros, máximos de la semana pasada. Esto catapultaría la cotización del valor hasta los máximos históricos alcanzados en el mes de julio, que presentan los 29,90 euros. La superación de estos precios volvería a meter a Endesa en su vida libre sin resistencia alguna en su camino. La superación de estos precios volvería a meter a Eiffel en su vida libre sin resistencia alguna en su vida libre.